Luego de casi 10 días de búsqueda, la noche de este martes, un recolector de algas encontró el cuerpo sin vida de una joven en los roquerillos de la playa Las Conchitas del sector La Ballena de la Ligua, dando inmediato aviso a las autoridades. Pese al estado del cuerpo producto de su contacto con el mar y tras los peritajes dactilares correspondientes, se confirmó que se trataba de Vaniaraya, adolescente de 16 años de edad, desaparecida desde el lunes 6 de noviembre pasado desde el sector Las Torpederas en Valparaíso. Los peritos de nuestro laboratorio se hicieron presentes en el lugar, examinaron el cuerpo, determinaron la existencia de material útil para el trabajo y el posterior cotejo, hicieron un trabajo con la piel que presentaba en una de sus manos y se pudo hacer el cotejo dactiloscópico con la información que tenemos de su identificación en el registro civil. Con respecto a las hipótesis de cómo el cuerpo se habría desplazado desde Valparaíso a La Ligua, se maneja la información de la presencia de una gran cantidad de corrientes submarinas en el sector de Las Torpederas. Existen antecedentes de años atrás de cuerpos que han caído al mar en el mismo sector, ahí en Las Torpederas y que han sido desplazados por las corrientes marinas hacia la zona norte del país. En este caso son 90 kilómetros estimativos que pudo haberse desplazado a través de las aguas marinas. Las mismas pericias realizadas al cuerpo también descartaron en principio la participación de terceras personas en la muerte de la joven, determinándose la data de muerte coincidente con la desaparición de Vania. El examen preliminar del cadáver arroja la no participación o la no existencia de lesiones evidentes atribuibles a terceras personas. Sin embargo, en estos momentos el cuerpo sin vida de esta persona se encuentra en dependencia del Servicio Médico Legal de San Felipe, donde va a ser autopsiado para determinar la causa precisa y necesaria de la muerte. Si bien se espera el informe final del Servicio Médico Legal, al encontrar el cuerpo sin vida, este presentaba vestimenta y un anillo coincidente con lo informado por la familia el día 7 de noviembre, cuando presentaron una denuncia por presunta desgracia. Gracias por ver el video.